Hoy estoy enlazado, inmediatamente, con Diego Mellado, embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en el Perú. Diego, un honor saludarte y estar conectados aquí en Porque Hoy es Sábado con Andrés. Gracias por permitirnos, don Diego, estar conectado con usted. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Diego, la primera pregunta. ¿Qué medidas ha tomado la Unión Europea respecto al significativo rebrote y el contagio del COVID que ha registrado en algunos países europeos? Bueno, es verdad. Estamos de lleno ahora en esta segunda ola en Europa. A España, a Francia, a Bélgica, prácticamente todos los países de la Unión Europea están afectados. Por lo tanto, nos hemos puesto de acuerdo para una serie de medidas comunes, para cómo medir la pandemia, cómo está avanzando, cómo también facilitar la circulación. Porque hay que recordar una cosa, en Europa existen muchas medidas de confinamiento y restricciones, pero también nos hemos puesto de acuerdo para que todavía se puedan realizar viajes dentro de Europa, para que pueda seguir funcionando la economía. También todo eso es muy importante. Pero creo que lo que es interesante desde Europa, el mensaje, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mi compañero, el embajador de Italia, ha dicho, pero en Europa lo que estamos haciendo son medidas adaptadas a cada región. O sea, no es lo mismo lo que pasa en España que en Italia, en Francia o en Alemania. Por lo tanto, creo que para el Perú es interesante adaptar la respuesta a la situación en cada región, en cada lugar. Como comprenderás, este país se ve a través de cadena sur internacional en muchos países en el mundo. ¿Se prevé el aumento de la medida del control? ¿Cómo lo adoptarás en el momento que más agudo está? O sea, la primera ola de contagios con el bloqueo del sistema Schenger. Schenger, ¿cómo va a ser? O es la Unión Europea que va a evitar, ¿cómo lo notas tú? ¿Cómo es posible? ¿Cómo sería posible este tema? Bueno, en Europa lo que hemos intentado es mantener el espacio Schengen abierto dentro de la medida de lo posible. Es decir, permitir viajes por motivos profesionales, por motivos académicos, por motivos sanitarios. Por ejemplo, una cosa muy importante, Europa, los países europeos, nos hemos puesto de acuerdo para que los enfermos puedan ser tratados en otro país. Por ejemplo, en este momento, hoy mismo y esta semana ha habido enfermos que desde Francia han sido trasladados a Alemania. También puede haber gente desde España y desde Italia a otros países. Y esos gastos se está financiando la Unión Europea de manera conjunta. Por lo tanto, queremos que sea posible todavía, a pesar del confinamiento y de todas las medidas, que la gente pueda desplazarse cuando es necesario, cuando es indispensable y cuando es importante también desde el punto de vista económico. Hay que buscar un equilibrio entre el aspecto económico y el aspecto sanitario. Te aplaudimos los peruanos. Yo desde acá hago porras y aplausos y bendiciones para ti. ¿Qué novedades hay sobre el inicio de los vuelos comerciales entre los países de la Unión Europea y el Perú? Tengo millones en este momento en nuestras redes preguntando qué vamos a hacer con ese tema. Bueno, de momento es lo que ya explicaba mi compañero Giancarlo Curcio. Tenemos vuelos especiales. O sea, no hay vuelos comerciales. Y de momento no va a haber la posibilidad de vuelos comerciales. Yo creo que ni siquiera desde el lado peruano hay de momento una predisposición para abrir vuelos comerciales. Recordad que estamos de lleno en la segunda oleada en Europa. Entonces, hay posibilidades de viajar a Europa. A través de conexiones, por ejemplo, con Ámsterdam, con Madrid, con París, a veces, ¿no? Hay una serie de vuelos. Es posible que algunos peruanos se suban en esos vuelos siempre y cuando existan razones justificadas, motivos académicos, algunos motivos profesionales, motivos médicos, ¿no? En algunos casos se ha autorizado. Pero siempre tiene que autorizarse por la cancillería del lado peruano y por el lado europeo también, ¿no? Por lo tanto, las posibilidades siguen siendo limitadas. Una última pregunta y gracias por tu tiempo. ¿Consideras que las medidas financieras propuestas por la Unión Europea sean suficientes para superar la terrible crisis que vienen sufriendo los países europeos por el COVID? Mira, ese es un tema fundamental. Porque precisamente la economía está sufriendo muchísimo. En Europa y en el Perú también, ¿no? Y tenemos que encontrar ese equilibrio entre cómo apoyar a la economía financiándola, ofreciendo subvenciones a las empresas, pero también a las personas, ¿eh? Es muy importante financiar también a los ciudadanos, a las personas que pierden sus empleos, ¿no? Entonces, todo esto cuesta mucho dinero. Europa, por primera vez, ha decidido endeudarse. Es decir, todos los países juntos estamos tomando fondos prestados con la solidez macroeconómica que tiene Europa. Y por lo tanto, estamos aportando esos fondos. Pero lo fundamental, y creo que también es importante para el Perú, es siempre intentar buscar un equilibrio para que la economía pueda seguir funcionando. Y esto lo vemos en esta segunda ola en Europa. Esta segunda ola está dando lugar a restricciones diferentes de la primera ola, ¿no? Para que la economía pueda seguir funcionando. Para la educación, muy importante, las escuelas siguen abiertas en casi todos los países europeos, ¿no? La educación es fundamental. Y por lo tanto, todo esto es para que podamos seguir con la economía, pero Europa tendrá que seguir financiando, subvencionando a la economía, mientras salgamos de esta pandemia. Creo que aquí en el Perú va a ser igual y eso es algo que hay que tener siempre en cuenta. Diego, no tengo palabras para agradecerte por tu comunicación, ilustrar al Perú y al mundo entero a través de Cadena Sur Internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, Diego.